Batman Arkham City, saltador de base de Gotham. saltador de un edificio más alto de Arkham City y planea durante un minuto sin tocar el suelo. Bueno, lo primero que hay que decir es que este logro no lo vais a conseguir hasta que no lleguéis al tramo final del juego, ya que es la parte en la que subimos a la torre final, por decirlo así, para no espolearos mucho donde tenemos el fin del juego. No os preocupéis por lanzaros al vacío que cuando os caéis no apareceis abajo ni nada de eso, automáticamente el gancho sube de nuevo, con lo cual era una de las cosas que a mí me preocupaba, digo, bueno y después de lo que me ha costado llegar, ahora me caigo para abajo, tranquilo, tiraros sin miedo que si no sale os vuelvo a dejar en la misma zona, ¿vale? Muy fácil, os lanzáis, caéis un poquito en picado y volvéis a subir para impulsaros de nuevo hacia arriba. Solamente una vez, cuando lleguéis al final de la pantalla, por decirlo así, automáticamente lo regresa hacia atrás, o sea, es como en el vídeo se podéis verlo. Seguir la misma táctica, porque a mí en verdad que me costó dos o tres veces hasta que supe un poquito la temática, era simplemente bajar una de ida y bajar otra de vuelta y volver a subir, para que así no se me termine cayendo el muñeco para abajo, ¿vale? Así que nada, echar un vistazo hacia el vídeo y es muy facilito. Suerte con él.